Música Bienvenidos a cocina con chía Hoy cocinaremos pasta con salsa de setas, queso parmesano Así que a darle caña, vamos allá Empezaremos cogiendo una cebolla y convirtiéndola en cortes chiquititos Para así llevarla a una sartén bien caliente Con un chorrito de aceite de oliva y el agua para que no se nos queme Cuando la cebolla se haya pochado añadiremos setas congeladas Y esos 450 gramos los verteremos en la sartén Removemos un poquito y a los minutos empezarán las setas a sacar toda su agua Y esperaremos a que ella se evapore Cuando se haya evaporado Cuando se ha evaporado el agua añadiremos medio vaso de vino blanco Y dejaremos que se consuma poco a poco Cuando el vino se haya evaporado con ayuda de estos utensilios Empezaremos a triturar todas las setas Un poquito de sal y pimienta al gusto Y mirad que buena pinta tiene la salsita Si, son super cremosas Esto lo dejaremos apartado Y en una olla pondremos agua a hervir Y tiraremos 100 gramos de nuestra pasta favorita por persona Re movemos para que no se pegue durante la cocción Y 10 minutos después la colaremos con ayuda de este cacharro tan bonito Gracias por el piropo, tu si que eres guapo En la sartén que hemos cocinado antes las setas Retenemos los macarrones y acto seguido le añadiremos la salsa triturada Unos 200 mililitros de nata para cocinar ¿Y cómo es Alex? Removemos para que todo se integre Un poquito de sal y pimienta al gusto Y un toque final de casto parmigiano Removemos otra vez Y a ver, a ver el chasqueo de dedos, ¿cómo es? ¡Vualá! Los macarrones ya estarían emplatados Un poquito de perejil seco para darle ese toque tan sabroso Y el selfie que nunca falle ¡Hora de probarlo Alex! A ver, coge el tenedor por aquí Pincho macarron, pobrecito Madre mía ¡Dios! Muchísimas gracias por el vídeo Deja tu like y comentario si te ha gustado Y no olvides suscribirte al canal ¡Hasta la próxima!